Música Tenemos la mala costumbre de querer a media De no mostrar lo que sentimos a las que están cerca Tenemos la mala costumbre de echar en falta lo que amamos Solo cuando lo perdemos es cuando añoramos Tenemos la mala costumbre de perder el tiempo Buscando tantas metas falsas, tantos falsos sueños Tenemos la mala costumbre de no apreciar lo que en verdad te importa Solo entonces te das cuenta de cuantas dosas hay que sobran Hoy te daría los besos que yo por rutina a veces no te di Hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí Cuánto sentimos, cuánto no decimos y a golpes pides salir Escúchame antes que sea tarde, antes que el tiempo me aparte de ti Hoy te daría los besos que yo por rutina a veces no te di Hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí Cuánto sentimos, cuánto no decimos y a golpes pides salir Escúchame antes que sea tarde, antes que el tiempo me aparte de ti Tenemos la mala costumbre de buscar excusas Para no desnudar el alma y no asumir las culpas Tenemos la mala costumbre de no apreciar lo que en verdad te importa Solo entonces te das cuenta de cuantas cosas hay que sobran Hoy te daría los besos que yo por rutina a veces no te di Hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí Cuánto sentimos, cuánto no decimos y a golpes pides salir Escúchame antes que sea tarde, antes que el tiempo me aparte de ti Hoy te daría los besos que yo por rutina a veces no te di Hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí Cuánto sentimos, cuánto no decimos y a golpes pides salir Escúchame antes que sea tarde, antes que el tiempo me aparte de ti No Tenemos la mala costumbre Gracias por ver el video